Hola cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo al canal las equines confirmadas del Winner del Winner Pass temporada 27 y temporada 28. Estas equines llegarán sí o sí en la zona de canjear, en las cajitas. Una vez que tú termines y culmines los 30 niveles del Winner Pass, estas son las cajas que podrás obtener. Ahora, no sé si es que ya metan los 40 niveles o sigue o seguirán siendo los 30 niveles. No lo sé, no se sabe, quién sabe. Vamos a ver qué onda con este nuevo Winner Pass. Y la segunda parte de este video son las filtraciones del Winner Pass temporada 27 y también filtraciones de temporada 28. También puede que lleguen las skins que les voy a mostrar también en la sección de filtraciones. Fue que en alguna ruleta, en algunas cajas, en algún, en algún otro, en algún evento o incluso en algún traje de descuento que siempre nos pone un traje al 90% de descuento. Puede que lleguen en eso. Simplemente no llegue nada de esto en el Winner Pass. Simplemente les estoy mostrando filtraciones en la segunda sección porque estas que les voy a mostrar son skins confirmadas del Winner Pass temporada 27 y temporada 28. Así que nada, crack, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me apoyes con el estudio para que estés apoyando el canal. Sobre todo y aparte es totalmente gratis. Así de simple y así de sencillo. Ok, esta es la skin. Estas son las skins que llegarán en la caja del Winner Pass temporada 27, pero no sé si que sea exactamente en la 27 o en la 28. Yo supongo que sí. Esta sería la que viene mañana el 31 de este mes a las 9 de la noche. Esta sería la caja para mí. Pero díganme en la caja de comentarios porque les voy a mostrar las otras cajas. Entonces, como verán, ese traje está súper, súper bonito, loco. You, a forfer, ¿cómo se diga? Él tiene lo que es la peluca que me gustaría tenerla sobre todo. El traje está súper bueno que es una tipo detective. Ahí está. Un traje que está súper bien detallado. Súper buena calidad. Me gusta bastante. Es una como un tipo qué sé yo, detective, colegial a la vez. Wow, me gusta. La peluca está buena. La peluca está súper, súper buena. Y obviamente lo que tenemos una UCI. Ahí la está viendo de mejor manera. Como les digo, estas son las skin confirmadas del Winner Pass temporada 27, pero en la zona de canjear. En la zona de canjear y en la zona de cajas. Y una vez les digo, esto no llegará directamente en el pase de niveles, sino en las cajas que llegarán. Y si hago una apertura que mañana, mañana subiré video sobre la apertura del Winner Pass temporada 26, más otras cajas que he abierto. Ya verán, eso está súper chulo. Verán mi suerte. Y tenemos la UCI. ¿Muestro la UCI? No, no la he mostrado de manera completa. Y él está mostrando de mejor manera lo que es las skin, cómo se ven, ¿no? Ok, perdón. Casi me voy cayendo. Tiene la peluca que se ve súper bonita. Una peluca muy, muy guapa. Tenemos el traje que es de mujer. Obviamente al de hombre no le queda bien, pero al de mujer le queda perfecto. Y ahí está la UCI Rainbow Splash. La UCI está buenísima, loco. La UCI está muy buena, pero en la apertura me gustaría sacar sobre todo la peluca o sobre todo el traje. Una de las dos. Una de las dos. Aunque la UCI no estaría mal. Cualquiera de las tres estaría bueno para una apertura que me salga. Pero bueno, como saben que Tencent nunca, como ahorita, nunca me da algo bueno. Nada permanente. Y así. Sé que te preguntarás y me han preguntado prácticamente por WhatsApp y por comentarios de mis videos de que ya llevo un mes prácticamente que no subo videos. Y sí, me he tomado un tiempo. Me he tomado prácticamente semanas por no subir porque he estado un poco estresado, cansado y tenía que darme tiempo mentalmente. Y aparte, la universidad y demás. No quiero saber mi historia, pero ya van a... Voy a traer videos muy, muy seguidos desde ya. Espero ya ser muy, muy activo. Gameplays, mis mejores jugadas, reacciones a canales. Es que también no hay contenido. O sea, no hay nada de actualizaciones, no hay nada de novedades, no hay nada de información sobre la nueva actualización. Aún no hay nada, 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 nada. Muy, muy confirmado. Así que por eso tampoco he traído contenido al canal. Pero vamos a ver. Y aquí tenemos lo que es la otra caja que llegará en la zona de canjear, en la zona de las cajas. Por eso les digo, no sé si que la anterior, la primera que les muestro llegará en el Winner Pass de mañana, en el Winner Pass temporada 27. O esta es la que llega en la temporada 27. O puede que este llega en la temporada 28, porque ese es súper bueno, ¿no? Miren los detalles, papá. La máscara impone. Creo que es un traje de mosca. Sí. De una mosca. No. Sí. No. Díganme en la caja de comentarios qué les parece este traje. Y cuál es la dos cajas que les está gustando más, de momento. Y cuál de estas esquinas les gustaría sacar cuando abran sus cajitas. Díganme en la caja de comentarios. La estaré leyendo, respondiendo y dándome en corazón. Entonces, como estarán viendo, ahí está el traje. Esa es la máscara. Y el traje tiene lo que es una capucha. Primero solo vean que la máscara la está mostrando más a detalle. Mucho mejor. Ahí está el traje. El traje venía con la capucha incluida, pero sin la máscara. La máscara de veces es aparte. Es un... Es algo aparte que viene. Entonces, en esta apertura, y ahí está la Thompson, vean. La Thompson está súper, súper increíble y bonita. No está nada, pero nada mal. Ahora, realmente en una apertura, en una apertura me gustaría sacar de esta caja el traje. El traje impone loco. Aparte dice atrás Challenger. O sea, dice Championship. ¿Cómo se dice? ¿Qué dice atrás? No lo veo. A ver, ¿qué dice atrás? ¿Ves? Championship. Championship. El casco. Pero está bonito. O sea, la máscara, el traje y la Thompson. Pero yo quisiera el traje, sobre todo en la apertura. Tiene buenos detalles. Está bonito. O sea, combina bastante. Impone en partida. Cualquiera que te vea hasta se asusta. Un poco hasta va a correr de lo que a veces te pega. Unas balitas es así. Pi, pi, pi. Una XD. Y ahí está la Thompson. O sea, la Thompson no está tan bonita. Pero bueno, es una arma de Thompson que quizás muchos de ustedes no la tengan, pero quizás les quiera, les guste la skin de armas. Pero la UCI de la anterior caja está mucho mejor que la Thompson. De verdad. Y aquí las cajitas y aquí la skin que probablemente llegue en el Winner Pass, que pienso que llegaría. Es la más por lógica que se ve. Un traje de banana. BananaC. XD. Ese traje más raro, loco. Super, super rarex. Super rarex. Pero está bonito. O sea, como para trolear está bonito. Imagine que un enemigo venga y te quite la... Eso que está ahí. Y te quede desnudo. XD. La banana se estaría riendo en su tumba. Y aquí está un traje de robo. Nightmares Helmet. No, ese es el casco. El nombre, perdón. Pero ahí está lo que es un traje mítico. Que probablemente esto no llegue ni siquiera al Winner Pass. La 2 skin que les mostré al principio, sí. Esa sí probablemente llegue al Winner Pass. Y tenemos lo que es el casco finalmente. Que en filtraciones probablemente llegue este casco. Lo más lógico sería Rainbow Splash Helmet. Lo que sería por filtraciones. Y que más llegaría. El otro casco. Pero este casco probablemente llegue en el Winner Pass 28. O en el mismo 27. O puede que el casco primero que les mostré llegue el 28. Y este llegue el 27. O el primero que les mostré el 27. Y luego el 28. Me cacho. Y aquí está otro casco que este sí dudo que llegue en el Winner Pass. Este. O sí. Puede que sí llegue el Winner Pass temporada 29. O 28. O 27. Bueno, pero están viendo los tres cascos que probablemente llegue. Como le digo, son filtraciones. No son skin confirmadas. Estas que les estoy mostrando en el video. Entonces, como están viendo, súper chulo, súper bueno, súper encantador ese casco. Y tenemos finalmente las mochilas. Esta mochila ya llegó, creo. Si no me equivoco. Llegó o no llegó. Confine acá en comentarios. Puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que sí. Puede que no, puede que no. Díganme en acá en comentarios si esta skin de mochila ya llegó. Creo que no. Ni en ruleta ni nada. Para que este sea la skin del Winner Pass temporada 27 o 28 o 29 del Winner Pass. Ah, ahí está la mochila, la que mostró al principio era nivel 3, nivel 1. Esa es nivel 2 y nivel 3. Me gusta la de nivel 3. Me gusta. Te vas a ir volando, loco. Volando. Entonces, miren, ahí está el nivel 2, la nivel 1 ya lo vieron. Ahí va a mostrar el nivel 3. No la muestra. Ya, esa es la nivel 3. Muy bonitos detalles. Pero, bueno. Puede que esté llegue en el Winner Pass temporada 27, 28 o 29 o el mismo 27. O esas mochilas. O puede que a la final ni lleguen esas skins. Las que les voy mostrando a la final no pueden que ni llegue, ni fun, ni fan, ni fan, ni fe. ¿Me entienden? ¿Me cachan? Bueno, tenemos lo que es una skin de Wasp. Que probablemente vuelvan las skins de Wasp al Winner Pass. Esto, como le digo, no sé si llegue. Como le digo, son filtraciones. Entonces, aquí se ve bien la skin. Súper chula la skin. Bueno, esta no, porque esto ya llegó en una caja. Este avión es la que, la que les mostré también. No, no. Este avión puede que llegue en el Winner Pass. Esta skin de avión, 8 Vick. Puede que sí llegue a esta skin de avión. Esta sí creo que llegue. O no. O sí. Ya da igual. Yo solo le estoy mostrando filtraciones. Tenemos una skin de AKM que probablemente sea la skin de arma que metan en el Winner Pass. O puede que no. O puede que sí. O puede que no. Ya depende bastante de lo que el juego diga. O a no ser que nos metan una sorpresita por ahí, por ahí, por ahí, de una skin de M4. Que no estaría nada mal y no meten nunca una skin de M4 en los niveles del Winner Pass. Vamos a ver. Quiero ver qué pasa. Me está interesando este Winner Pass. Me tiene con la duda. Ya saben, mañana a las 9 de la noche, el en el país que soy de Ecuador, llega el no Winner Pass temporada 27. El paracaídas porque esta skin de acá ya les mostré. Ajá, ya les mostré. Y aquí está la skin de paracaídas que probablemente llegue. Se llama Lost in the Night Parachute. Puede que sea la skin de paracaídas que llegue. No lo sabemos. Ustedes díganme en la caja de comentarios que está súper, súper, súper. Puede que sea la skin que llegue. Del... Aunque miren, acá hay un M4. Que hay un M4. Que... No, esto ya llegó. Puede que la M4... No, esta sí ya llegó. No lo sé. Mira la M4 que probablemente metan en el Winner Pass. Probablemente. No lo sabemos. O la KM que les mostré. Entonces tenemos esta. Esta aquí no llegó. No ha llegado esta skin de Wast. Probablemente la que les mostré llegue. O esta, o simplemente otra que les voy a mostrar aquí. Que sea en partida. O esta que está aquí. Puede que llegue en el Winner Pass. Y ojito porque mañana habrá videos sobre el apertura de cajas del Winner Pass temporada 26. Y otras cajas más. Está súper chulo. Tienen que verlo. Tienen que pasarla genial. Y disfrutar sobre todo. Así que, si te gustó este video, te invito a que te suscribas. Activa la campanita de este video. Que es totalmente gratis. También compartas en cualquier red social este video para que sepan todo lo que podría llegar en el Winner Pass. con las 5 primas que llegaran. Más las filtraciones. Compartan en sus redes sociales. Les agradecería un montón de todo. ¡Corello! Y como les digo, dejen un buen like a este video que es totalmente gratis. Todo lo que les estoy mencionando. No te cuesta nada. Y estarías apoyando al canal. Si querrás. ¡Al canal!